Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Y ahora mide tu suerte en FIFA Jackpot, sobres increíbles al mejor precio y además con el código ERNES obtén aún más monedas, lo tienes todo en la descripción. ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20, aquí a tu canal y cada día, claro que sí, el de más gente, porque si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, no sé qué estás haciendo. O sea, es gratis, es un botón que está ahí abajo, es súper fácil darle y coño, a mí me haces muy feliz. Y creo que hoy me lo merezco, ¿vale? Porque te traigo un equipo por aproximadamente un millón de monedas con varias cartas, food verde y de estas que acaban de salir hace muy poquito. Y las he mezclado así en un equipo muy divertido y la verdad que bastante, bastante competitivo también. O sea, que creo que este equipo te va a interesar y te va a gustar bastante. Para que yo vea que a ti te gusta esto, revienta el botón de like, que es muy fácil y muy sencillo y tampoco cuesta nada, que es otro botón que está ahí abajo. Es que no cuesta nada, es que no cuesta nada. Bien, estamos ya viendo el campo chicos, una 4-3-2-1, es la plantilla que voy a utilizar para, bueno, pues encajarlo todo con la química y demás. Pero luego, evidentemente, ya sabéis, que conocéis el canal, los que no, ya os lo digo yo, que juego con la 4-2-3-1. Muchos me decís que pruebe otras formaciones, déjame abajo en comentarios qué formación te gustaría que trajese, pues no sé, algún equipo que tú quieras. Déjamelo abajo en los comentarios qué formación te gustaría ver, ¿de acuerdo? Bien, 4-3-2-1, como digo, pero luego jugaremos con la 4-2-3-1. Como siempre, al final te mostraré cómo queda el equipo en el minuto 1. Vamos con el portero chicos, nos vamos a encontrar por aquí al señor Donnarumma Sif, ¿vale? La segunda versión inform de este Donnarumma, que encontramos con 92 de reflejos, con 92 de salto y, bueno, con 84 en estirada y en posicionamiento. A mí la verdad que es un portero que me encanta, cuesta 90.000 monedas a prox ahora mismo y la verdad que es un porterazo, ¿vale? No tengo que deciros nada más, para mí es un auténtico crack. Vamos con la pareja de centrales, ¿no? Vamos a encontrar por aquí a dos bestias, como son Sergio Ramos con sombra y Romanoli, ¿vale? Yo sé que muchos diréis, Ernest, a mí Ramos no me gusta, es muy lento. Chicos, de verdad, Ramos con sombra cumple perfectamente, ¿vale? Es verdad que no es de los centrales más rápidos del juego, pero Ramos con sombra va bien. 54.000 monedas ya fichado con el estilo de química además, tampoco me parece un precio nada caro. Y, bueno, pues ahí estáis viendo, ¿no? 85 en fuerza, 93 en salto, de cabeza 92, intercepciones 88, entradas 90, la aceleración en 74. La velocidad punta, sí, verdad que la tiene 71 un poco baja, pero ya digo, le vamos a poner sombra para mejorar esto, ¿vale? Alexio Romanoli, chicos, su compañero en esa zaga, ¿no? 59.000 monedas, esta carta Scream, Warring normal alto y, bueno, 81 de ritmo, 81 también en físico, 87 en defensa. Sobre todo destacando, 90 en capacidad de efisivo, 88 en intercepciones y en robos y luego sobre todo esa velocidad punta de 84. Muy rápido, muy seguro al corte y la verdad que Alexio Romanoli Scream lo habéis visto muchas veces ya por el canal, porque la verdad que es un centralazo increíble. Lateral izquierdo, chicos, un jugador que no suelo traer mucho, Jordi Alba, pero que la verdad que cumple a la perfección. Y no suelo traerle mucho, porque, bueno, pues no estoy jugando mucho con la Liga Santander realmente, ¿vale? Pero ya digo, Jordi Alba, una carta muy a tener en cuenta, 34.500 moneditas, 10 partidos los que he jugado con la plantilla, recordad. Y bueno, ahí estáis viendo 83 en robos, 83 también en intercepciones, 84 en entradas y, sobre todo, lo que destaca en Jordi Alba es la velocidad. Tanto punta como aceleración, 90 y 91 respectivamente. Vamos al otro lateral, ¿tendremos un lateral rápido? Sí, también. Aquí el precio de la plantilla sube, porque Hadeboer cuesta casi 200.000 monedas, pero claro, es el mejor lateral derecho de la serie A. Warrick normal alto, 90 de ritmo, un ritmazo espectacular, 86 de defensa, 85 de físico, ya estamos viendo los atributos. Y bueno, 88 en entradas, 89 en robos, 80 en intercepciones, no está mal para ser lateral. La verdad que, sobre todo, los robos y las entradas las tiene muy, muy altas. Y bueno, velocidad de 91 y la aceleración de 87. Defiende a la perfección, es súper rápido, a mí la verdad que es un lateral que me encanta. Sí, es verdad que creo que el precio está un pelín inflado, ¿no? Porque los metamorfos, la verdad que están caros. Pero bueno, Hadeboer, la verdad que es un lateral que va de lujo. Vamos con los 3 MCs, como siempre habrá uno que haga de MCO, que evidentemente va a ser este Muniain. Y luego tenemos aquí a Rajan, a Ingolan y a el crack de Alan, ¿vale? Vale, chicos, lo primero, Alan If, ¿vale? Alan If, jugador que cumple. Si es verdad que no es de lo mejor de la plantilla, 100.000 monedas, un par de asistencias en 10 partidos. 4 skills, como ya sabéis, 3 de pierna mala, Warrick normal alto. Y bueno, pues veis que los números son buenos realmente, sobre todo en defensa. 90 en intersecciones, capacidad de vencido de 89, Robos 89, entradas de 87. Sobre todo en defensa es muy bueno. Luego tiene una aceleración buena también de 81. Y la verdad que es un jugador que va a cumplir a la perfección. Si es verdad que yo creo que el rendimiento que da no es tan bueno como el del resto de la plantilla. Porque, por ejemplo, Nainggolan me ha gustado más, ¿vale? Nainggolan esta versión es la versión SIF, porque el IF está en banda. Pero cualquier versión después os sirve, ¿de acuerdo? Es verdad que hay versiones mucho mejores de Nainggolan, pero esta versión de 86 ya es suficiente, ¿vale? De sobra. 79.000 monedas, es que esta calidad-precio es de lo mejor que podéis hacer ahora mismo este Nainggolan. Un par de asistencias en 10 partidos, y bueno, ahí estáis viendo. 75 de ritmo, 84 de tiro, 82 de paso, 86 de regate, 86 de defensa, 85 de físico. Y con la cartita de sombra, lo fiché ya. Os muestro también las barras, ¿vale? Lo tiene todo prácticamente en verde, menos los penaltis y en la presión de cabeza. Y de verdad que es un medio centro brutal, chicos. Es increíble, ¿vale? Chicos, Iker Muniain, jugador que ha actuado en la posición de MFO. Luego lo veremos, 132.000 monedas. Qué espectáculo de jugador. Para una Liga Santander, chicos, en la media punta, yo creo que Muniain tiene que estar. Tiene que estar. En 10 partidos, 5 goles, 8 asistencias, 8 asistencias. Y es que tiene un pase impresionante, sumado, como digo, a las 4 skills. Y 5 de pierna mala. Vemos los atributos, chicos. Estamos viendo un jugador que, bueno, no tiene fuerza, no defiende, pero nos vale verga. Como siempre, nos vale verga total. Y bueno, regates, fijaos, chicos. Equilibrio 99, agilidad 98, regates de 93, control de balón de 91, regate exquisito el de Iker Muniain. Que, de hecho, no sé por qué la carta pone 93, porque veis eso y yo le pondría 94 o 95. Porque, fijaos, agilidad 98, equilibrio 99, regates de 93. Son números muy altos en regate, ¿no? Lo que le bajo un poco es la anticipación, pero es que realmente los números en regate de Muniain son brutales. Entonces, pase, chicos, visión de 90 y pase corto de 90. Lo que más vamos a utilizar y lo que más nos interesa. Un pase corto, un último pase brutal. El tiro, chicos, también muy bueno. Definición, sobre todo, de 88. Una definición bastante buena y, de hecho, ha marcado bastantes goles conmigo. Y bueno, pues un tiro lejano de 84, un posicionamiento de ataque de 89. Bastante bien, ¿vale? Si es verdad que si le queréis mejorar algo, el tiro sería una de las cosas que deberíais mejorarle. Yo le he puesto preciso, por ejemplo, para subirle precisamente el tiro. Y bueno, le subimos también un poco el regate, pero sobre todo el tiro, ¿vale? Ritmo, chicos. Sobre todo lo que nos interesa es la aceleración y la tiene en 91. Para un MCO ya sabéis que lo principal es la aceleración y la tiene en 91, como digo. Así que brutal este Iker Muniain. En el SDI, chicos, un jugador que habéis visto ya por el canal. Mertens, esta carta metamorfo. Brutal. 132 partidos he jugado con él porque, claro, lo tengo en mi, digamos, equipo final, en mi equipo top. Que es un equipo que, bueno, pues traje el otro día por el canal. Si no lo viste, te invito a que lo veas porque merece mucho la pena que le eches un vistazo porque es un equipazo brutal. Los números, pues ya lo sabéis. Todo en verde prácticamente en cuanto al ataque. La defensa y el físico también nos vale verga en Mertens. Y, bueno, fijaos, agilidad 99, equilibrio 97, regates de 96. Increíble, pase corto de 88. Una definición de 90, desmarques de 91. Aceleración espectacular de 98. En fin, chicos, una cartaza brutal la de Dries Mertens, ¿de acuerdo? Vale. Vamos ahora a ver, chicos, el SDD. Jugador que, bueno, pues es de una carta foot birthday. Como estáis viendo, tenemos aquí al señor Chucky. Irving Lozano, dos partidos, perdón, dos goles y dos asistencias en 10 partidos. 93.000 monedas, 5 de skills, 4 de pierna mala. Jugador espectacular también el Chucky Lozano. 97 de ritmo, 90 de regate. Y, chicos, brutal la carta sobre todo con esas 5 de skills, 4 de pierna mala, ¿vale? 98 de agilidad, súper rápido, súper ágil para darse la vuelta y demás. Regates de 90 y también súper rápido con 98 de aceleración y 97 en velocidad punta. Chicos, luego, bueno, pues un posicionamiento de ataque, unos desmarques de 89. Definición de 84, potencia de tiro 84 también. Yo le pondría una carta que le suba también un poquito el tiro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues yo le he puesto, lo fiché ya, de hecho, con preciso. Y la verdad que bastante bien este Chucky Lozano. Y terminamos, chicos, la plantilla con el delantero centro con el 9. Con el crack del equipo, el jugador del que os hablé ayer mismo, ¿vale? Os traje su review. Si no la viste, pásate y échale un ojo porque aquí voy a hablar un poco lo que es por encima, ¿eh? Para que el vídeo no dure 20 minutos. Tenemos aquí, chicos, a Correa. Solo tiene media 86, pero no os dejéis engañar por la media. 78.500, 78.500, perdón, es su precio. Y ya digo, chicos, una media 86 que es muy baja para el rendimiento que de este tiene el campo. 5 de skill, 4 de perna mala, 13 goles y 3 asistencias en 10 partidos. Súper rápido con 90 de ritmo. Muy bueno regateando con 93 de regate. Vemos ya los atributos. Y, chicos, ya sabéis, espectacular. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir. 96 en regate, 95 en control de balón, 92 en agilidad. Súper ágil, se da la vuelta enseguida. Regatea tremendo, la controla genial. Luego, chicos, tiene un pase corto de 88 que podéis utilizarlo también de MCO. Si os gusta más o se encaja mejor en la plantilla utilizándolo de MCO, pues perfectamente, ¿vale? No hay ningún problema. En cuanto al tiro, chicos, una potencia de tiro de 88. Brutal. Una definición de 87 también muy buena. Y posicionamiento de ataque también desmarques de 87. Muy bueno también en esto. Correa, la verdad, que lo va a hacer de lujo. Si es verdad que yo le subiría el tiro, ¿vale? Yo le he puesto la carta de rematador y le he subido un poquito lo que es el tiro porque creo que merece la pena. Ya dije ayer que el estilo de química que recomiendo para Correa es cazador. ¿Por qué? Pues porque le sube todavía más el ritmo, aunque no lo tiene mal, con esa aceleración de 87 y velocidad punta de 92. Cartaza increíble, la de Correa. La verdad que a mí me ha encantado. Me ha dejado boquiabierto. La verdad que es la carta que más me ha sorprendido, sin duda, de toda la plantilla. Vale, más que Muniain, más que Lozano. Y os muestro, chicos, las tácticas personalizadas. Os muestro cómo queda el equipo en el minuto 1, ¿vale? Ahí lo vamos a ver. Estáis viendo Donnarumma en portería. Roman Oli en izquierda porque es zurdo. Sergio Ramos, Jordi Alba, Hadeboer en los laterales. Alan y Nainggolan cortando todo, ¿vale? Dries Mertens en izquierda. El Chucky, Irving Lozano en derecha. Iker Muniain en el enganche. Y ese Joaquín Correa en punta de lanza. Equipazo brutal. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Hasta aquí esta plantilla donde ya habéis visto que tenemos varios jugadores nuevos. Y se nos queda un equipo bastante competitivo. Y sobre todo, muy, pero que muy divertido. Con ese Mertens, con ese Lozano, con ese Correa, con ese Muniain. De verdad que el equipo es súper divertido. Con algunas cartas que acaban de salir hace muy poquito. Y merece muchísimo la pena que os lo hagáis, ¿vale? Si tenéis aproximadamente cuesta un millón de monedas, ¿vale? Si os llega, creo que merece bastante la pena que hagáis el equipo. También podéis hacerlo recortando monedas en alguna que otra posición, ¿vale? Pero ya digo, el equipo tal cual lo he traído, tal cual os lo he mostrado. Es una auténtica locura, ¿de acuerdo? Chicos, por mi parte, nada más, ¿vale? Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Recuerda, revienta el like si te gustan las plantillas. Suscríbete si no quieres perderte ningún vídeo. Y nada, chicos, nos vemos como siempre en el próximo. Chao. Hoy pongo a los pies en la tierra y ya me vigila, ey. Seguimos para una esquina, ey. Me cuido la fantasía, oh, oh, oh. De noche me despierto y puedo conseguir. No quiero un día sin emoción. Y yo la nueva y siento que es mía. Mientras nos vamos dice que no. Despierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo. No quiero un día sin emoción.